El América va por su final número 18 desde que se instauró el sistema de competencia que prevalece hasta nuestros días. Ha ganado 12 de ellas y perdido 6. Es un ganador nato, un animal de liguilla, pero no siempre la fortuna le ha sonreído. Su más reciente episodio definitivo lo perdió contra el Monterrey. Antes le había ganado a Cruz Azul, pero un poco más atrás, en 2016, perdió el título con los Tigres, con los que podría enfrentarse en la final. Esta noche, en el Azteca, las Águilas sembraron dudas por su pobre rendimiento ante el desahuciado San Luis. Augurio de lo que se le puede venir encima en la final. El América no puede, no debe repetir una actuación tan mala como la de este sábado, porque lo que está en juego es ni más ni menos la tan ansiada 14. Soy Jorge Murrieta y aquí comienza Punto Final. Reiteramos el saludo en Punto Final. El América es el primer finalista del torneo Tigres y Pumas por la gran final. Columbus Crew, en un gran partido, es el campeón de la Major League Soccer. Empate, merengue y Javier Aguirre respira en una de las mejores ligas del mundo, que es la Española. Y saludo también, con gusto, a mis queridos compañeros y grandes amigos, que son Edgar Jiménez y Emilio Lara. Emilio Lara y Edgar Jiménez. ¿Cómo estás? Emilio. ¿Qué tal? Saludos a todos, un gran abrazo. Y pues sí, creo que era de esperarse, ¿no? El América en la gran final. Eso ya estaba presupuestado desde la ida. Me interesa saber quién va a ser, pues, su rival, queridos compañeros. Mi querido de las Jiménez, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Se equivoca Jardín en hacer seis movimientos así de trancazo para enfrentar a San Luis esta noche? ¿Cómo estás, Edgarín? ¿Cómo están, compañeros? Los saludo con muchísimo gusto. No, la verdad es que la obra ya estaba culminada desde territorio potosino. Los escucho muy preocupados. También creo que se equivoca la afición americanista al reprocharle al final de los 90 minutos del duelo de vuelta. Porque hizo seis cambios Jardine, pero también juega con eso. Hay que dosificar la plantilla. Ya pensando en un rival más complicado como sea Tigres o sea Pumas, había que cambiarle. Caminando, me parece que avanza esta serie de semifinales. Así que me parece que Jardine hizo algo inteligente. Darle rotación al plantel pensando en lo que es la final y soñando con la estrella número 14. No, la gente abucheó a la América porque es un equipo grande. Es un equipo importante y no se puede permitir, Edgar, en ninguna instancia tener actuaciones tan pobres como la de esta noche. Porque esto siente un precedente. América no puede repetir una actuación tan mala porque resulta que va a enfrentar o a los Tigres o a los Pumas en la final. Pero ahora lo platicamos porque tenemos que revisar la encuesta. Si América no es campeón, ¿qué medida debe tomar el club con Andrés Jardine? Ya de plano, ¿eh? ¿Mantenerlo, despedirlo o traer nuevos refuerzos? ¿Más? ¿Tú qué dices, Ceci? Bueno, primero, si no sale campeón, por supuesto, se va a enfrentar seguramente a Tigres. Ya lo dije yo aquí y me planto y lo vuelvo a repetir. Me parece que Tigres va a ser el finalista junto con América. Lo que no puede hacer es lo que hizo hoy, me parece a mí. Dejar de hacer todo lo que hizo durante todo el torneo. Tiene una buena posesión de pelota, una buena recuperación de pelota también, llegada por los costados. Todo lo que tú me digas. Y hoy queda demostrado que Quiñones, Henry Martín, Valdés, del otro lado Sendejas, en la mitad de la cancha Jonathan Fidalgo. Ese es el equipo que América tiene que poner en la cancha y América tiene que llevarlo a cabo. Defensivamente, me parece a mí, que va a jugar Kevin Álvarez y va a jugar Fuentes, que hoy no juega. Cáceres con Lignoski y Malagón en el arco. El equipo familiar que conocemos. Ahora, una final es totalmente diferente a lo que uno ve durante el transcurso del torneo. No se va a ver un buen fútbol. No se va a ver una posesión de pelota larga. ¿Por qué? Porque las finales son complicadas. Las finales muchas veces se deciden en un balón detenido. América sufre en el balón detenido. Sufrió mucho tiempo y sigue sufriendo hasta el día de hoy. Entonces, me parece a mí que ahí es donde Jardiné tendrá hoy que dormir y pensar mañana. Ocuparse mañana en lo que él cree que es lo que le está haciendo Daim. Me parece a mí que el balón detenido. Y la confianza de este equipo, como la demostró. O el exceso de confianza. Hizo seis cambios, cierto, con respecto al equipo que goleó en San Luis al conjunto potosino. Pero ya había tenido que lidiar con este tipo de problemas, Jardiné, en la temporada porque no siempre estuvieron sanos sus titulares. En una parte del torneo faltó Diego Valdés. Por ahí no estuvo en algún partido. No, faltó Henry. Henry Martín. Lichnowski. De repente, como que improvisó en la saga, terminó encontrando a un equipo muy, pero muy solvente a nivel defensivo. Yo creo que no es excusa decir que hoy el América, por haber cambiado a seis futbolistas, dio la exhibición pautérrima que vimos en el Azteca. No, no, no. No es excusa. No hay que confundir a la gente. Para mí, al menos para mí, eso no es una excusa. Porque todo el torneo alabamos, precisamente eso, que tuvo tantas bajas y que siempre los jugadores entraron, embonaban muy bien y se querían ganar el lugar. Hoy el América echó la flojera. Esa es la verdad. Hoy el América, en el primer tiempo sobre todo, se tiró a la maca, invitó al San Luis y por ahí el San Luis pudo haber hecho dos golecitos. Dos golecitos pudo haber hecho y les pudo haber preocupado. Pero hoy lo del América fue echar la flojera. Los jugadores que entraron de cambio no supieron aprovechar ese momento y ese es el error. Si eso lo hacen en la final, Ceci, perdóname. Pero que no va a pasar. Ahora, a mí me gustaría mucho hacer una pregunta a todos. Creo que Edgar ya la contestó, pero de todos modos me gustaría ver. Digo, lo que piensan los demás es, si vas ganando en la visita 5 a 0, ¿qué haces? De verdad, Jorge, de verdad. Tú, a ver, tú habías dicho, Ceci, que repitiera cuadro, André Yardine, por aquello de estar lo más familiarizado posible con tu once, tipo, de cara a la final. Ese soy yo, Jorge, detrás de un micrófono, no y viendo con el diario del lunes. Pero es técnico de fútbol. Te has dedicado toda tu vida a jugar fútbol. Y aparte eres técnico, sabes lo que hay que hacer con un equipo. Claro, no estás en el día a día de la América. Yo creo que estuvo bien dosificarle la carga a algunos futbolistas, Edgar, pero seis cambios de guamazo me pareció a mí un tanto arriesgado. Y otra, Edgar, porque te escuché defender al aficionado, mejor dicho, te escuché defender al grupo de futbolistas. Otra es salir con esa mandanga a jugar un partido de fútbol. No tenían sangre hoy los jugadores de la América. Qué vergüenza es el equipo más importante del país. No los defiendas, Edgar. Es que hay que defenderlo porque si hace un mes le dicen a la afición azul crema, llevas el duelo de ida de semifinales con ventaja de cinco goles, ¿qué prefieres, firmar el pase a la gran final con seis cambios o quedarte en la ronda de semifinales? Me parece que cualquier aficionado lo hubiera firmado. Y otra cuestión que me parece que estamos olvidando es que este América sufrió de lesiones durante toda la temporada. Lo acabamos de decir. Hay que cuidarlos para la gran final, exactamente. Hay que cuidarlos y pensando también en una posible lesión, pensando en una expulsión. Me parece que estamos linchando a Andrés Yardine cuando utilizó el cerebro, cuando utilizó algo que ya tenía como ventaja en el duelo de ida. No estamos criticando los cambios, Edgar, estamos criticando a los futbolistas. Andrés Yardine, creo que todos coincidimos que no estaba mal en dosificar a su equipo. ¿Por qué? Porque tenía una ventaja muy grande, muy merecida, que la trabajó muy bien. Pero oye, los jugadores hoy, pues partánsela, ¿no? Porque además son locales. El América deja y arrastra un invicto que tenía desde no sé hace cuánto en el Azteca. Además jugó como veinticinco partidos como local esta temporada. No es posible que lo dejes, con todo respeto, contra un Atlético de San Luis al que ya le metiste cinco. Gana el partido con los jugadores que tienes. El América tiene dos planteles. O sea, esto me parece una tontería que lo disfrutamos. Sobre todo, Emilio, recordarás hace un par de liguillas que el América le había metido cualquier cantidad de goles al Puebla en la ida. Y en la vuelta le metió otros tantos. Entonces, un equipo grande, Emilio, está obligado a ganar, a gustar y a golear. Cuando menos a ganar. Y hoy en América perdió, no perdida desde la primera fecha contra Juárez, y pierde este partido que, claro, pues cuenta poco porque ya estaba calificado a la final. Pero qué antecedente dejas, o qué olorcito, qué aroma le dejas a tu afición y al rival para la final. Completamente de acuerdo, George. Y además creo que ensucias esta liguilla que, como bien decía Armando, si se había, si se tenía una buena racha, para qué ensuciarla tirándose a la maca, ¿no? Aquí yo creo que también quedan muy mal con la afición. Los abucharon, no fueron a ver el espectáculo que seguramente esperaban porque yo creo que muchos aficionados dijeron, les vamos a meter otro cinco acá en el Azteca. Ok, pues digo, es una buena cachetada en el mejor momento para que en la final no repitan este tipo de problemas. Yo creo que el medio campo de América perdió bastante. Álvaro Fidalgo intentó algunas jugadas que, pues al final no salieron, no resultaron. Y si queremos señalar a alguien, sí, yo estoy de acuerdo que no es el técnico, es los jugadores que deben de demostrar otra cara y más cuando juegan en casa. Aquí yo creo que, pues sí hay que juzgar como se debe, ¿no?, a los jugadores por no dar estos resultados y, pues, terminar las semifinales con una derrota. El mejor jugador del equipo de la América fue Malagón. Sí, sí, saca cuatro atajadas. Saca cuatro atajadas extraordinarias. Esta que acabamos de ver de Villalpando es extraordinaria, con parte externa, a la velocidad que venía la pelota, el tipo saca la mano. Luego hay un cabezazo también que saca la mano. Gran problema de la América, el balón detenido. Y lo vamos, al rato, seguramente lo vamos a analizar. Otra vez el balón detenido. Entonces, a ver, aquí lo estamos viendo. Mira, esta parece Chávez, el lateral derecho aparece dentro del área, increíble, y cabecea otra. ¿Qué le pasó el León a la América, empezando el partido? Bueno, otra pelota para... ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas que te había comentado? Otra atajada, Malagón. A ver, se equivocó para mí, Jardiné, se equivoca en marcar en zona. A ver, contra el León, tuvo dos, ¿no? Una saca Malagón, la otra pasa por encima del horizontal. Eran gol seguro, sin marca los tipos que venían a cabecear. Hoy marcó en zona, hoy marcó al hombre y otra vez tuvo problemas. Quiere decir que ese punto lo va a tener que atacar y lo va a tener que pensar. ¿Por qué? Porque Tigres tiene muy buenos cabeceadores y gente de verdad que le pega muy bien a la pelota. Porque muchas veces uno cree que es de los cabeceadores. No es así. El gol de pelota parada sale del que patea. Sí, es muy trabajado. Es muy trabajado y del que patea. El que patea tiene que tirar la pelota en una zona donde lleguen los demás. Y América tiene que trabajar eso. A mí me parece, hoy, no le estoy tirando. Digo, ¿cómo te digo? No le estoy echando la culpa, Jardiné, del partido de hoy. Porque me parece, perdón. Sí, Edgar, termino. Termino la idea. Sí. No le estoy echando la culpa. Creo que hoy, digo, arrancando el partido, vi jugadas, por ejemplo, de Rodríguez, del cabecita Rodríguez. Que en vez de ir para adelante iba para atrás. Así es. Sí, ¿me entiendes? Digo, entonces, ese tipo le va dando al rival la posibilidad de que se crezca anímicamente y que te empiece a atacar. Nunca marcaron a Villalpando, por ejemplo, cosa que lo hicieron en San Luis. Le quitaron la vía de Villalpando. Hoy Villalpando parecía que estaba en su casa jugando. Esa es la verdad. Digo, no sé si vi otro partido. Yo solo quería preguntarle a Ceci si ya ve a Tigres. Lo escucho muy seguro, ¿eh? Diciendo que la final va a ser Tigres contra América. ¿Estás muy confiado que sea esa, Ceci? Para mí, sí. Después de lo que demostró Tigres en CEU, cómo venía el equipo de Pumas jugando como local. Y Tigres le pegó un manotazo en la mesa y digo, yo soy mejor. Pues, ¿qué falta de respeto? Hoy, 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 para jugar. ¿Tú crees que mañana? ¿Cómo tiene que encarar el equipo de Pumas mañana? Tiene que hacer dos goles. Tiene que dejar espacios. ¿Y no los puede hacer? ¿Tú crees que Tigres...? Está siendo tremendamente irrespetuoso con la gente de los Pumas. ¿Por qué? Porque estás poniendo a los Tigres en la final. ¿Pregúntame quién va a ganar el de la palera? ¿Y qué no juega? No puse a... Si hay un equipo... Ah, no puse a América. No puse a América en la final. Ah, bueno. Bueno, pero llega a 5-0. América enfrentó un equipo de otra categoría. Ah, sí. ¿Y el de hoy? Ceci. Igual. Ah, el de la otra categoría. El de hoy. América ya está. Yo vi tu casa de la otra. Yo quisiera que fueras... Yo quisiera que fueras más respetuoso con la gente que le da a los Pumas. ¿Por qué? De la UNAM. Sí. ¿Por qué? Porque los estás desacreditando de una manera... ¿Cómo no? Dijo, va a avanzar Tigres. Ya. Yo también creo que va a ganar Tigres. Ah, no. No va a ganar Tigres. Si hay un equipo que... Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver, Emilio. Quiero ver que mañana. Quiero ver que mañana. O este domingo. O el equipo de los Tigres no salga en un buen día. Por ahí. Alguna equivocación de Nahuel que se puede dar. Porque ya lo hemos visto. Sí, claro. Alguna expulsión tempranera. Un gol de vestidor. Quiero ver. Quiero ver si los que están tan seguros de que Tigres está en la final van a reír al último. Yo los quiero ver, Emilio. Claro, claro. Porque todavía quedan 90 minutos más lo que agrega el árbitro. Y estoy confiado en que Pumas puede dar otra cara. O sea, lo que vimos en la ida no es completamente Pumas. Todos conocemos al Turco Mohamed y sabemos que él puede identificar. Idearse un plan para la vuelta en donde Niciboldi lo espera y ahí es donde pueden estar en aprietos los Tigres. Yo tampoco puedo decir o quisiera decir que los Tigres van a estar en la final porque sí, todavía en esta serie al menos la de Pumas Tigres era más pareja. Y después del América 5 a 0 ya sabíamos quién iba a ser el finalista. Pero ¿qué va a inventar, Emilio? ¿Qué va a inventar el Turco? Que le tiene que ir a meter dos goles. No, espérame. Le tiene que ir a meter dos goles a Tigres al Volcán. ¿Qué va a inventar? Pues tiene que aventar todo. Bueno, le ganó a San Luis 2-0 a San Luis. Y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. No le ganó San Luis 2-0 a la América. ¿Y cómo lo hizo? Pues aventándose. Bueno. Pero el América estaba echando la flojera. No le pongan a los Pumas. ¿Tigres se va a echar para atrás? ¿Va a echar la flojera? Ah, Tigres va a ir a buscar el gol también. Por favor. No, pero no. El fútbol, Edgar, está lleno de imponderables. Estamos de acuerdo. Pueden pasar muchas cosas en 90 minutos. Y yo he visto historias, sobre todo en el fútbol mexicano, que es francamente atípico. Historias tanto conmovedoras como aterradoras. Entonces, ojo, los que ya ponen a Tigres en la final, que se la lleven con más calmita, porque todavía no está definida. Profe, la final. Yo quiero que el profe nos dé luz sobre lo que pasó esta noche en la cancha del Estadio Azteca. Un América desguanzado, desangilado. Estamos listos para las clases. Un América horroroso. Profe, ¿qué le pasó a tus superáguilas? Yo soy uno de los que apunto que Tigres está en la final. Te aviso. Bien, chico. Somos dos. En cámara. Tenemos alumno nuevo. Hay alumno nuevo. Hay alumnos nuevos. Alumnos. Puro joven. Muy en mercados. Edgar, Armando y mi querido. Miren la facha del tipo. Miren la facha. Crack. Es mi niño. Es mi niño. Bueno, ahí te va, ahí te va. Vamos a hablar en serio. A ver. Hay puntos que tenemos que señalar y son puntos importantes, muchachos. Uno. América es un equipo que tiene la posesión de la pelota que te sabe contragolpear, que tiene gente de muchísima calidad, que tiene gente de buen pie, esa es la verdad, ¿no? Pero sufren algo y se llama balón detenido. Y vamos a poner, me parece a mí, el dedo en la llaga porque hoy volvió a sufrir con el balón detenido y creo que jardiné contra cualquier equipo, ya sea Pumas, ya sea el equipo de Tigres, puede pasarle factura. Corramos la jugada, a ver. Aquí estamos viendo. Balón detenido. ¿Se acuerdan que les había dicho, no? No hay zona, porque en esta pelota, muchachos, lo voy a poner en rojo porque en este tipo de balones normalmente los equipos se ponen en esta zona para que el portero pueda salir, pueda venir a cortar esa pelota acá y este balón va a venir más o menos acá. Pero veamos cómo están marcando al hombre, no están marcando en zona, como lo vamos a ver, como lo vimos anteriormente, el balón que marcaban en zona. Aquí están, hombre con hombre, corramos la jugada y vean dónde pasa la pelota. Medio gol de San Luis, ¿eh? Medio gol, ¿no? Esta es una. Ahí va la segunda, muchachos. Balón detenido de un costado. Lo está marcando al hombre. Si corremos la pelota para atrás tantito, muchachos, aquí, aquí, esto es lo que quiero. Lo está marcando Henry Martínez, ¿no? Está marcando al hombre. Esto demuestra que Jardiné se dio cuenta de que no podía marcar en zona. De todos modos, cuando tú marcas al hombre, normalmente es complicado y si el rival tiene más decisión y tiene más ganas de ir a cabecear la pelota, pasa esto que pasó y vean dónde queda Henry Martínez y dónde queda el jugador del San Luis, que por cierto era jugador de la América. Aquí lo estamos viendo. ¿Ok? Aparece arriba. Este tipo de situaciones no le puede pasar. Esta es una debilidad que tiene la América y es una debilidad que tiene que poner mucha atención, Jardiné. Preocuparse de esto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene América? Esto. Corramos la jugada. Te roba la pelota en su propia cancha, ¿sí? En los últimos, ¿qué te parece? En los últimos, ¿qué te parece? 20 metros de la cancha, 25 metros, te roba la pelota. Y a partir de ahí, con posesión, con idea, ¿no? Te llega el arco rival. Corramos la jugada, muchachos. Y aquí hay recuperación, y aquí hay rotación, y aquí hay cambio de frente para el otro lado, ¿no? Para el punto muerto, como se le llama, supuestamente de este lado. Si aquí hay cuatro o cinco jugadores del equipo rival, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en cuestión de matemática, del otro lado, no hay nadie. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Aquí te va. Vámonos. Y aquí aparece la Jun, mete un pelotazo y hay que ver esto. Esto de Henry Martínez es fantástico, porque la Jun sabe que él va a picar ahí. Le pone una pelota a medida, el tipo recepciona la pelota entre tres centrales, ¿no? Descarga hacia atrás y va a aparecer, como debe de aparecer, un media punta, ¿no? Valdés, que venía sin marca detrás, ¿no? Por delante de los contenciones del equipo de San Luis, para hacer el primer gol del equipo. Corramos la jugada, ya se acabó. Esto es lo que tiene América, que hoy en el partido no lo hizo. Corramos otra jugada de la América, otra virtud. Corta la Jun, en esta zona, este que está aquí es la Jun, lo voy a poner de amarillo, porque a la flaca le encanta el amarillo. Aquí está. Corta la Jun, la jugada. Corramos la jugada. Recuperación. Aparecen los dos contenciones, uno, Fidalgo. Aquí lo vamos a ver. Corramos la jugada. Este es Valdés. Este que está aquí es Valdés. Este es Fidalgo, ¿no? Corramos la jugada. Este es Henry Martín. Este es Fidalgo. Corramos la jugada. Seguimos a Valdés. Seguimos corriendo la jugada. Ya sostuvo la pelota aquí, que es muy bueno lo que hace Henry Martín, porque sostiene la pelota, porque espera la llegada de los volantes, porque es participativo en el juego también. Corramos la jugada, pero aquí vamos a ver también, muchachos, uno, dos, tres, cuatro jugadores de la América, más Henry Martín, cinco que van con la pelota. Corramos la jugada. Apoyo. Valdés. Quiñones. Henry Martín. Corramos la jugada. Pelota hacia afuera. Gran movimiento, gran movimiento. Si la hacemos para atrás tantito, muchachos, no se me apuren, porque la clase está muy buena. Gran movimiento de Fidalgo. Gran movimiento. ¿Por qué? Porque hace que Quiñones vaya hacia adentro, llame gente y queda justito para el cabezazo de Henry Martín, que va a pisar acá. Corramos la jugada. Ahí va afuera. Centro, gol de la América. Esto es lo que tiene. Te llegan cinco y la verdad tiene variantes, tiene desequilibrio y tiene gol, que es lo más importante de esto. Fíjate cómo tus pupilos están azorados con tu charla. Yo quisiera darte un aplauso, Ceci. Aprendieron algo. Siempre aprendemos contigo. Siempre. Al rato le pasamos la manzana, profesor. Pausa, Ceci. Vamos a pausa y regresamos. Muchas cosas, no ganamos del juego, pero ganamos otras cosas importantes que van a servir para planear muy bien la primera partida de la final. Entendiendo evidentemente que la eliminatoria prácticamente estaba definida antes de que iniciara el partido hoy, le deja algo de preocupación el que el equipo se viera diferente en su actuación al hacer estos seis cambios, entendiendo que lo que viene en la final será evidentemente de mayor nivel. ¿Y algún mensaje para la afición que quizá hoy se fue un poco preocupada a unos días de enfrentar una final con el resultado de hoy? Gracias. Bien, voy a empezar con la segunda, bien. A nuestra afición, recordar toda la campaña que hicimos, las grandes actuaciones que ya tuvimos aquí en Azteca. La certeza de que el equipo va a estar en su mejor versión. No tengo duda, vamos a hacer una gran actuación ya en Monterrey, por cierto, o en Pumas. No sabemos del rival, pero lo que pasara, en el primer partido vamos, por cierto, a estar muy, muy fuertes. Que creen, que se recuerden, no fiquen con el recuerdo de este partido porque sería muy injusto. En una campaña donde somos el equipo con más victorias, con menos derrotas, con mejor ataque, mejor defensa, todos los números a nuestro favor. Pero hoy tuvimos realmente una mala noche, una mala actuación en general. Pero, por cierto, la mejor versión del torneo va, está por venir ahí. Palabras de André Yardine, técnico de la América, que suele declarar bien, habla muy bien, es siempre correcto, es un tipo muy ecuánime. A mí eso me gusta mucho de André Yardine, ¿no? No hace mucho escándalo por la derrota, consciente de que su equipo jugó muy mal y de que una actuación similar le puede costar. Oye, Jorge. El título, dime el gano. Emilio, perdón. Sí, Jorge, a mí lo que me resulta un poco extraño con André es que siempre dice que quiere buscar la mejor versión de este América y que la quiere buscar y que la quiere encontrar y que la quiere encontrar. No sé si ya la encontró o será para la final, que al final la va a encontrar, porque si todavía no la encuentra, pues así ya no veo candidato a ganar el título a la América, ¿eh? Porque muchos dicen, no, es que sí, es la mejor ofensiva con 46 goles, la mejor defensiva. Pero si aún no encuentra esos detalles que le están faltando, pues, ¿con qué confianza podríamos pensar que va a ser el próximo campeón? Bueno, esa es la única duda que a mí me genera Andrés Yardine en estos momentos. No, la mejor versión de la América, Edgar, dímelo, dímelo. Y es que me da la razón, eh, Yardine, con lo que decía, le pide que recuerde a la afición americanista las exhibiciones que tuvieron a lo largo de la temporada. Dice que la mejor versión de la América se va a ver en la final y precisamente porque va a tener un equipo descansado. Me parece que en el discurso fue eso lo que les dijo, estamos ya en la final, vamos a reservarnos un poco, vamos a pensar más en lo que viene. Y les decía, les dejaba un mensajito a los americanistas, fiquen tranquilos, lo hicimos a lo largo de la temporada y nada más, tienen que sellar la final. Nadie se va a acordar de la semifinal horrorosa ante San Luis, Jorge, si este equipo consigue la estrella 14. Oye, Edgar, y también lo traicionó el subconsciente, ¿no? Porque luego dijo que iban a hacer una muy buena final en Monterrey. Después quiso corregir y dijo que Pumas, ¿no? Entonces, para que veas que él también tiene claro quién va a ser su rival. Claro, pero lo que le digo yo a Jorge, el otro finalista es Tigres. Por más que te enojen y te digas que soy un respetuoso. A ver, Tigres vino, se planta en Ceú, hace un partido fantástico. Yo pensé, dije, bueno, para que Pumas llegue a la final, tiene que sacar rédito en Ceú. Claro. Un empate, uno a cero. Una victoria. ¿Me entiendes? Digo yo que sí. Sí, sí, uno a cero. Me extraña de ti, Ceci. ¿Cómo? Porque es fútbol, me extraña de ti. Quedan 90 minutos y si algo tiene Pumas es garra. Recordemos el 4 por 0 de la semifinal del Guardianes 20-20 ante Cruz Azul. Ahí te lo dejo, ¿eh? Ya remontaron un 4 por 0. No, 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 pero para que me está comparando. Y era una plantilla más limitada de Pumas, ¿eh? Ahí sí, ahí sí, ahí sí te lo voy a discutir. Tú dime, a ver, tú dime hoy, hoy, ¿eh? Y te voy a poner en contexto lo que es el equipo de Pumas. ¿Tú crees que puedes pelear arriba con Fernández y con Huerta y todos los demás que tiene Pumas que no han peleado durante todo el torneo? Bueno, empiezo a dar nombres. Salio, Dineno, Del Prete. ¿Tú crees que con esos rendimientos que tuvieron durante todo el torneo se pueden parar en Monterrey a hacerle partido a Tigres? No sé, háblame en serio, ¿eh? Háblame en serio. Porque la mochila, me parece que la mochila que cargan no es la mochila que deberían de cargar en estos momentos para el equipo de Pumas. Pero no jugó, a ver, yo te voy a decir lo que yo creo. Pumas no jugó mal en la ida. Y creo que Del Prete, por ejemplo, que ha sido para mí una decepción, jugó bastante bien. El Toto Salvio, los minutitos que le alcanza siempre muy bien. El Chino bien. Pero creo que ese fue lo mejor que vimos de Pumas y simplemente no le alcanzó contra la jerarquía y la experiencia de Tigres. No creo que haya jugado mal Pumas, simplemente creo que no le alcanza. Yo creo que puede competir, ¿no? Justo te iba a decir eso, Jorge. Se descompone muchísimo el partido con la expulsión de Trigos y nos tenemos que remontar a la historia. Oye, así ha sido siempre Pumas. La distancia que hubo en la 90-91 contra América era abismal las plantillas, los nombres, las plantillas de Tigres también contra Pumas. Aquella final de 2015, la distancia siempre ha sido amplia. Pumas tiene que meter garra, Pumas tiene que salir concentrado y me parece que le puede hacer partido a Tigres. No estoy de acuerdo con la 90-91. Oye, muchachos, pero vámonos con lo actual, vámonos con lo actual. No, 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 para, ¿por qué? Puebla le hizo partido a Tigres. Pero a ver, a ver, Emilio. Y tiene menos, dime, dime. A ver, Emilio, hay que poner las cosas en el contexto. Dime del 90-91 quién jugaba. Miguel España, mundialista. Y García Aspe, mundialista. Jorge Campos, Claudio Suárez. En la 90-91 todavía no eran mundialistas. Sí, sí, pero en tres años fueron mundialistas. No, pero lo sería a la postre. Por el amor de Dios. Si era la base de la selección mexicana. Luis García era un muy buen equipo. No sea malo. De acuerdo. Y aparte dice Ceci que no perdieron. No, no, claro que no perdieron. Empezaron a tres el global, pero contaba el gol de Vistante y así estaban las reglas. Bendito fue el mexicano. A ver, Ale Delgadillo nos tiene este reporte desde Monterrey. Con la información de la semifinal de vuelta, estuvimos en la llegada a la concentración del equipo de Pumas, donde en conferencia de prensa escuchamos al director técnico Antonio Mohamed hablar de ciertos puntos. ¿Qué es lo que espera del equipo de Tigres el día de mañana? También habló acerca de si es un aventajo o no para el equipo de Pumas que Guiñac posiblemente no esté en el once titular. Y también conociendo el pasado rayado del turco Mohamed, si alguna vez tendría la posibilidad o aceptaría dirigir al equipo de Tigres. Sabemos que es un partido que tiene un grado de dificultad grandísimo, pero bueno, es fútbol, así que lo vamos a encarar como tal, tratando de hacer un equipo compacto y hacer un equipo intenso como fuimos en la ida. Y nada más eso, estamos bien. Guiñac tiene mucha jerarquía, eso está, ¿quién lo va a discutir? Es el mejor jugador de los últimos diez años en la liga. Así que, si no está él, está Ibañez, que fue el goleador de este torneo para Tigres y fue el goleador campeón con Pachuca. Así que no cambia mucho, sí cambia la jerarquía y Guiñac es Guiñac. Y por otro lado, en el equipo de Tigres escuchamos a Diego Lainez hablar acerca de si está pensando en una posible final ante el equipo del América. Nos comentaba que está 100% concentrado por respeto ante el equipo de Pumas y también el rendimiento que ha tenido a lo largo del torneo y lo fuerte que es cerrar en casa. Escuchemos. Bueno, si te soy sincero, solo estoy pensando en Pumas. La verdad no pienso en nada más allá del partido de mañana porque Pumas se merece ese respeto, se lo tenemos que dar. Pero, sin duda alguna, yo creo que todo el foco mío y del equipo está puesto en el partido de mañana porque, sin duda alguna, eso va a ser lo que nos dará, lo que nos va a dar ese paso que nos queda. Pero con toda seriedad y el compromiso para el partido de mañana. Muy contentos por el trabajo que se hizo en Seúl. La verdad que creo que salió la estrategia del equipo. Todos los compañeros hicieron un trabajo increíble. Traemos la ventaja, es cierto, pero sabemos que quedan todavía 90 minutos y se tiene que jugar. Yo creo que la mejor manera de hablar es en la cancha. De manera oficial, el equipo felino hizo saber que el día de mañana están agotados los boletos para la semifinal de vuelta. Así es que se espera un volcán abarrotado, lleno de emoción el día de mañana en punto de las 8 de la noche. El silbatazo inicial, tendremos más detalles a lo largo de este domingo. Desde la Sultana del Norte, Alejandro Yalgadillo. Muchas gracias, Ale. Gran reporte, Toño Mohamed en semifinales. Cholos contra León, apertura 2012, ganó 3-2. Con el América en la apertura 2014, le ganó 3-0 a Monterrey. Con el Monterrey en el clausura 2016, le ganó 4-3 a la América. 5 le metió al Morelia en la apertura 2017. 3 por 1 le ganó al Necaxa en la apertura 2019. Ha ganado 3 finales con 3 equipos diferentes. Y este hombre ha ganado 2 finales con 2 equipos diferentes. Números de Siboldi. En casa con los Tigres, 17 partidos, 11 victorias, 6 empates y 0 derrotas. Esos son números. No ha perdido. Si ese estadio ya pesa solo, ahora con un técnico o un equipo que sabe jugar bien en su casa. Entre estos dos equipos, Edgar, entre estos dos técnicos, perdón, se han repartido 5 títulos de liga con diferentes equipos. Son dos técnicos ganadores. Son dos tipos que saben su negocio. Veremos un muy buen partido este domingo. Yo no doy por muerto al equipo de los Pumas. Además, reitero tus comentarios, mi querido Edgar, de corazón, entre tanto antifelino, hay que sacar las ganas. ¿Por qué es? Hay que sacar las ganas. Sí, es que hay que jugar el partido. Y ya lo decías, en el banquillo está muy parejo. Y se vio en Ciudad Universitaria dos técnicos que son una realidad en el fútbol mexicano, que son exitosos en la última época y que además han hecho jugar bien a sus equipos. Me parece que con lo poco que tiene Antonio Mohamed, le puede dar batalla a estos tigres. Y nada más para recordar, ya lo decía Ceci, los jugadores que son clave, que son parte del esquema de estos tigres. De aquella final de 2015, cuatro sobreviven por parte de los regiomontanos. Está Nahuel, está Guido Pizarro, está André Pierre Gignac y el caso de Javier Aquino de Pumas, no hay nadie. Se ha modificado mucho el plantel, pero sigo insistiendo, no descarten a mis Pumas. Es que también, Emilio, ya pasaron ocho años de esa fecha que menciona Edgar, es mucho tiempo. Ya le hace falta a Pumas una final y bueno, yo nada más les quiero recordar que Puebla le pudo hacer dos goles a Tigres. Lo hizo sí en su casa, pero si el Puebla pudo que tiene una nómina más baja que la de Pumas y otros futbolistas que los que ahorita tiene Pumas, yo creo que para el domingo vamos a ver algo similar o al menos la garra que promete al menos Edgarito Jiménez. Porque estamos claros, me parece todos, que Tigres tiene mucho mejor equipo que Universidad de México. Eso es indebatible. Línea por línea. Línea por línea, la calidad de los jugadores de Tigres es muy, muy superior a la calidad de los Juegos de Pumas. Pero si algo puede sacar a flote de Universidad mañana es la garra a la que hace alusión Edgar. No hay que perderse de vista ese factor, el factor de la estamina, del amor propio, del orgullo, porque Pumas lo tiene. No, no, sí, yo entiendo que ningún jugador va a entrar a la cancha para perder. Ahora, también hay que poner en contexto el equipo rival. ¿Contra quién juega? Y contra quién, a eso. ¿Qué pasó desde esa final que presumen que ganó Tigres, por cierto? ¿Qué pasó con los dos equipos desde entonces? ¿Cuántos títulos ganó Pumas y cuántos ganó Tigres? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Noto un gran sentimiento antipuma en esta mesa, lamentablemente. México contra Colombia, Saturday, December 16, live. Fox Deportes, volvemos. Nos vamos hasta Ohio, donde estuvieron esta tarde en la final de la Major League Soccer. Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo, Claudio Suárez y el gran Sir John Laguna. Adelante, compañeros. Un saludo acá desde Lower.com Field, en la bella ciudad de Columbus, cantando bajo la lluvia a los aficionados del CRU, porque tienen su tercer título en cuatro años. ¡Qué buena victoria! Me los conocen bien, ¿no? El Lord, el Empe, el Príncipe, su servilleta acá, John Laguna, para este partido. Yo me cansé de decirte, ojo con CRU, señor Trojillo. Lo bueno es que está grabado, señor Laguna. Los saludo con mucho gusto. ¡Qué buen partido tuvimos, ¿no? Y era la oportunidad para que la MLS se mostrara al mundo. Y creo que lo hicieron de muy buena manera con jugadores de calidad, de experiencia de la organización. Inmejorable. Fue una final redonda, me parece. Al final, te pones a pensar en la historia del club, que estuvo a punto de desaparecer. Llega el dueño, el grupo de dueños como los Edwards y los Haslen. Rescatan al equipo. Les ponen un estadio de primer nivel. Y lo fortalecen con un entrenador que, para mi gusto, es el que mejor juega el fútbol en la liga. Así es, Rodolfo. Saludo con mucho gusto también. La verdad, un gran partido. Yo también estoy con John. Yo decía que Columbus. Tenía un gran equipo. Sabía lo que jugaba y lo demostró, ¿no? Sobre todo el primer tiempo borró al LFC. Usted, señor Landero, no me decía mucho. El LFC, no sé qué tanto. Usted que lo vivió aquí en esta vida. Yo le dije tres dos. Tres dos, Columbus, le dije. Bella cancha. La verdad que merecido el triunfo. No, sí. O sea, sobre todo ese primer tiempo, ¿no? Fue prácticamente perfecto. Borraron por completa a otro de los mejores equipos de la liga. El segundo tiempo, decía Mariano, el tema de los cambios, ¿no? Y yo también notaba como esa ansiedad de si sacar o no, cuidar a los jugadores de mayor peso. A mí me parece que le faltó ese chispazo desde la banca y obviamente el funcionamiento, ¿no? Porque creo que podemos coincidir en que la mayoría de los jugadores, y no es que todos, salvo Chiellini, todos estuvieron debajo del rendimiento que les conocemos normalmente. Platicamos, iba a decir, pero el señor Landero fue el que platicó con varios de ellos. Vamos con las reacciones. Desde que llegué me hicieron sentir muy, muy bien. Entonces es fácil adaptarse al club, a la ciudad, al estilo de juego. La verdad que me siento muy bien. La verdad que tenemos un grupo hermoso y eso hace todo mucho más fácil. Sin palabras, la felicidad es enorme. Porque nos merecemos todo esto, creo que, en mi opinión, no porque seamos campeones, pero fuimos, si no el mejor, uno de los dos mejores equipos todo el año. Lo demostramos el día de hoy contra un excelente equipo. Y nada, queremos disfrutar, lo merecemos y vamos por otro año porque no nos conformamos con nada. Y creo que también deja algo que es palpable, Mariano. Es difícil repetir como campeón en esta liga. Sí, sin duda. Solamente tres instituciones lo han hecho. Houston Dynamo, DC United y LA Galaxy. No lo pudo hacer el AFC. Me parece que el ciclo de algunos jugadores ha llegado a su fin. Que tocaron techo en cuanto a nivel y habrá que pensar en el futuro. Y nada más queda Carlos Vela de los originales de esta franquicia, Rodo. Y la verdad que no sabemos si él va a seguir en la próxima temporada. Quielini se va. Sí, bueno, Quielini dijo que probablemente era su último partido de la temporada, de su carrera, perdón. Lo de Carlos Vela es incierto porque aún no sabe qué va a pasar. Sí llegó a pensar que venía del último partido en casa, de este que pudo haber sido su último. El tiempo lo dirá, a ver si lo deciden renovar porque su contrato emperador acaba. Sí, yo creo que le van a dar continuidad al plantel, ¿no? La mayoría están renovando, hay jóvenes y bueno, ahora para la otra, ahora sí. Lo cierto es que si se mantiene quizá le cambien el contrato, ¿no? Ya dejará de ser jugador designado. Don Garber ya dijo que no va a haber cuarta plaza de DP. Entonces pues tendrán que llegar a un acuerdo. Rápido, ¿hay que quitar eso del DP? Pronto, pronto. ¿Todavía no? No, todavía no. Usted que dice, no, yo quiero más plata, pero no veo todavía cómo le hacemos. Siempre. Bueno, regreso con ustedes, un abrazo, un abrazo. Gracias, seguras. Qué buen partido de fútbol. Yo los estuve escuchando, por cierto. Acorde, sí, claro, por supuesto. Una final acorde a las expectativas. Vamos a ver las acciones del partido. Hay un penal que me parece, claro, es este. Mano, muy evidente dentro del área. El árbitro señala la falta. Aquí está, Ceci. Sí. Mira, primero le pega en el pecho, pero luego hay un movimiento que no es natural. Viene Cucho Hernández para definir de esta manera el colombiano que va a enfrentar a México. Así es. Que va a enfrentar a México. Va a estar en la lista. Va a estar en la convocatoria para jugar contra el equipo de México. La pelota que le meten a... ¿Y la definición? A Yeboah. Entre el lateral y el central. Qué pelota. Sí, sí, sí. De villarista. El... El... Danés. Sí. Amundsen es el que mete este trazo y lo ganaba 2 por 0 el equipo de... La primer tiempo, por cierto. Esto es en el primer tiempo. No le prestó la pelota a Columbus al equipo de Los Ángeles y cuando le quitas la pelota a Los Ángeles, Emilio. Y este es el gol de San Luis. Sí. De Los Ángeles, por cierto. Cardiaco el partido. Sí. Sí, un gran partido y aparte una victoria justa, ¿no? Para el equipo de Columbus que durante toda la temporada lo quiso hacer. Cucho Hernández yo creo que sí es el mejor futbolista ahorita de la MLS. 27 goles en la temporada. Pues se dice fácil, pero seguramente ahí durante todos los... Durante todos los partidos le costó muchísimo trabajo y pues... Aplausos para Columbus, creo. Pausa. Ya regresamos. El Madrid, Edgar, es Jude Bellingham y sus comparsas, ¿no? Sus compinches. Sí. La verdad es que está en otro nivel. Jude Bellingham, la verdad es que es un jugador desequilibrante que lo ha demostrado. Estuvo lesionado y, bueno, se le extraña cuando no está en el terreno de juego. Me parece que es la dosis diferente de este conjunto de Carlo Ancelotti. Empató uno con el Betis, el equipo del Real Madrid. No me digas. Sí, mira, a ver, creo que el Real Madrid evidentemente también se está enfrentando a una oleada de lesiones. No tienes a Camavinga, no tienes a Vinicius, que ya sabemos que es diferencial. Carlos Ancelotti se tiene que imponer a esta situación, sobre todo porque no han podido todavía acortarle la distancia o superar con comodidad al Girona, ¿no? Que ahí sigue siendo la cenicienta en estos momentos de la liga. Entonces, mientras no recupere a su equipo, parece que va a seguir sufriendo Ancelotti. En la mitad de la cancha mantiene a los mismos jugadores. Modri, Kroos, Valverde, tiene a los mismos jugadores. Sí, arriba, arriba es donde está faltando. El tema es que le falta, y ya con la ida de Benzema me parece a mí que es donde está sufriendo. El Girona es segundo. Correcto. Y está en puestos de Champions. Vamos a la pausa. Podría ser líder este domingo, si es que gana, por supuesto, su partido. Volvemos. Y el Mallorca de Javier Aguirre, Armando, derrotó por la mínima al equipo del Sevilla y sigue ahí arañando la posibilidad de permanecer en la primera división. Gran resultado para el Vasco. Digo, hoy al Sevilla le gana hasta el San Luis que vivos contra el América, ¿no? Pero aprovechar eso, el Vasco tiene que aprovechar eso porque es un equipo que está peleando por salvarse, ¿no? Al igual que la campaña anterior. Entonces, este tipo de resultados le dan aire y, por supuesto, que es un técnico que se la sabe en la liga, ¿no? Para él es como estar en casa y bien, bien por el Vasco. Ojalá que el Mallorca pueda salvarse. Al Vasco ya lo encasillaron en el lugar de los técnicos defensivos. Sí, salvadidas, ¿no? ¿Por qué quiere que haga con los equipos que ha dirigido? Dirigió dos mundiales, sí. Digo, a eso le pasó factura cuando dirigió el Atlético de Madrid. ¿Por qué recurso humano le vas a pedir más? Es correcto. La verdad. Pero cuando le dieron un equipo súper poderoso, ¿qué pasó, Monterrey? Vamos a la pausa, nos vemos. Si el América no es campeón, ¿qué medida debe tomar el club con Andrés Yardiné? La gente opina que mantenerlo. Gracias, Emilio. Gracias, Ednar. Gracias, Armando. Gracias, Artén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.